El primer mandatario de la entidad, Félix González Canto, se mostró preocupado ante la situación que impera a nivel nacional, en el cual los bancos no están aceptando cambiando dólares americanos, y dijo que el Estado buscará una solución para este problema, debido a que este tipo de divisa es la de mayor circulación en la entidad, lo cual perjudica ampliamente al sector turístico y a la población en general. Bueno, algunos bancos están evitando esto precisamente porque hay problemas de lavado de dinero, entonces para no tener alguna situación que luego les pueda generar problemas, pero yo creo que debe de buscarse una solución porque el país necesita hacer transacciones de compra-venta de dólares, aquí en Cozumel por ejemplo, pues es algo muy normal, muy cotidiano, la gente recibe dólares por los turistas que llegan diariamente a la isla, el taxista, el artesano, el restaurantero, en general toda la gente tiene que hacer esa actividad, sí es un problema que debe de resolverse. En otra información dijo que en unas semanas estará resolviendo el conflicto que existe entre la Marina Fonatur para que los trabajos de construcción continúen. Así es, esta Marina ha tenido algunos contratiempos, primero el Hotel Presidente que no permitía el acceso de la Marina ya construida con la caleta que está junto al hotel, porque el terreno de en medio es propiedad del Hotel Presidente, y luego más recientemente algunos temas técnicos de Fonatur, propios del presupuesto, pero todo indica que en cuestión de semanas estaremos avanzando ya en este importante proyecto. Y la segunda opción, pues no se pelea con la Marina, la segunda opción yo creo que debe de hacerse, hágase o no en los tiempos que se habían planeado, esta Marina Fonatur. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias. 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 Gracias.